Mi vida siempre ha sido Difícil y emocionado Amor de todo el perdido Por los sueños llevados Los sueños de la juventud Bonita y de ojos grandes Sebastián paren mis dueñas Ya buscaré los dientes Ya busco y no recuerdo Por él la lluvia es sufrida La lluvia es viva de adentro Por los sueños de la vida El abuelo de todo el perdido La lluvia es viva de adentro El abuelo de todo el perdido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!